En respuesta a la demanda de la ciudadanía de retirar los coches abandonados, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa de chatarrización 2019. Les vamos a platicar de un programa que ya venimos aplicando desde hace ya alrededor de un mes, ¿verdad? Y que ahora vamos a fortalecer, que es el programa de chatarrización 2019. Una de las demandas ciudadanas más importantes en las colonias es que se retiren los autos viejos de las calles, que no solo provocan un mal aspecto, sino muchas veces inseguridad en las colonias. Durante la conferencia de prensa matutina, el titular de la Secretaría de Seguridad, Jesús Horta Martínez, indicó que el programa de chatarrización se llevará a cabo como lo establece la regulación de carácter cívico y el reglamento de tránsito. Primero se notifica por parte de la alcaldía durante 10 días como mínimo que el vehículo está en condición de abandonado y que se hace la advertencia que si no se retira en el periodo de notificación, se va a arrastrar hacia un depósito vehicular. En el depósito vehicular tiene que permanecer 30 días. En esos 30 días, pues el ciudadano propietario, que así lo acredite, pues podrá llevar a cabo los trámites correspondientes. Sin embargo, debo decirles que no hemos tenido reclamaciones de ese tipo. En realidad, como han visto en las gráficas y como lo hemos estado viendo en el periodo en el que se ha aplicado el programa, no se han tenido reclamaciones porque en realidad son vehículos que ya están en estado de abandono y que inclusive, como lo señaló Tomás, pues se han convertido en un foco de insalubridad y de inseguridad. Por su parte, Tomás Pliego Calvo, coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, comentó que la implementación de este programa se lleva a cabo en coordinación con varias dependencias, entre ellas las 16 alcaldías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y vamos a iniciar con la chatarrización de estos vehículos. En principio vamos a arrancar con 8.000 vehículos que están ya en corralones, que han estado llegando en estas últimas semanas, porque si no se nos van a saturar los corralones y no vamos a tener a dónde meter estos vehículos. Vamos a iniciar el próximo lunes, primero de abril, se va a informar en dónde, nuestra jefa de gobierno va a dar el banderazo para el arranque de esta chatarrización. Y con los recursos que va a generar este programa, pues hay algunas propuestas, entre otras la posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas, cuatro o cinco tal vez, pero la idea es contar con un parque mayor de unidades para el retiro de vehículos chatarra en la vía pública. Entonces es el retiro a los corralones, es la chatarrización y es mantener la ciudad limpia. Al programa se integran 15 grúas que se suman a las 26 que ya se encuentran en operación. El programa de chatarrización 2019 iniciará el lunes primero de abril próximo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.